Parque Las Banderas, domingo 29 de agosto del 2021. Ropa, cremoladas de fruta, juegos de azar, juguetes, cometas. Todos los barrios, todos de Cali aquí. Las tardes de domingo son las tardes de fiesta, de comunidad. Estamos haciendo un recorrido. Un recorrido. Por allá también hay una emisora que está haciendo algún concurso, me imagino. Los meses de agosto son los meses de cometa aquí. Por eso que hay cometas varias. Muchas gracias, gente haciendo este ritual, esta tradición de las cometas. En estos momentos me voy a sentar en un lugar a tomarme unas cervecitas. La poesía aquí está a flor de piel, las historias electrónicas, las leyendas populares están aquí a flor de piel. Y si uno tiene suerte y si uno tiene paciencia, siempre hay la posibilidad de cazarlas.